Para instalar Telegram en tu laptop o PC, simplemente hace falta abrir tu navegador y luego poner la siguiente dirección, así exactamente como lo ves aquí. Posteriormente, después de poner Enter, va a salir algo semejante como esto, sea en inglés o en español. Lo primero que hay que averiguar es simplemente que el país esté correcto. Si no esté correcto, solamente hace falta hacer clic sobre esta área aquí para elegir a México. Pero normalmente eso se pone en automático. No tienes que preocuparte. Luego después, abajo, vamos a poner tu número de celular de 10 dígitos aquí para poder confirmar el número y luego posteriormente activar lo que es la cuenta de Telegram. Posteriormente de poner el número de celular aquí de 10 dígitos, no hace falta poner uno, por cierto, solamente 10 dígitos, vamos a hacer clic en Next aquí para el siguiente paso. Aquí nos va a pedir a confirmar el número y aquí después de confirmarlo vamos a hacer clic en OK. Posteriormente, Telegram va a mandar un SMS a tu celular que van a ser de 5 dígitos, que es el código para poder activar la cuenta nueva de Telegram en este caso. Este código puede durar entre unos segundos hasta casi un minuto en llegar. Entonces hay que tener un poquito de paciencia mientras esperas, pero sí va a llegar mientras el número esté correcto. Ya cuando llega, los 5 dígitos vas a poner aquí abajo y posteriormente poner Next para seguir el siguiente paso. Toma en cuenta de que si por alguna razón, aunque te hubieras olvidado, instalaste Telegram en otro aparato, el código se va a mandar a este aparato, no tanto al SMS, porque la ventaja aquí de Telegram es justamente solamente necesitas el SMS una sola vez, la primera vez para activar. Y las veces posteriores es simplemente ir al aparato donde tienes Telegram instalado para conseguir el código de la aplicación y no tanto del SMS. Entonces, hay que tener todo eso en cuenta. Y por esa misma razón, ya después de averiguar dónde está tu código, lo pones aquí y luego ponemos Next. Ya poniendo Next nos va a abrir la cuenta. Y aquí lo siguiente, la cosa que tenemos que hacer es hacer la alias. La alias es como un usuario, un username, para poder encontrar los clientes aquí de Telegram sin tener que tener el número de celular. Entonces, en la parte de arriba, semejante en Android, vamos a hacer clic en las tres barras. Posteriormente, vamos a ir a Settings y aquí vamos a seleccionar esto, que puede salir como ajustes. Luego, posteriormente, vamos a ir aquí, donde dice Username o alias. Y vamos a hacer clic en esta área para poder teclear la alias o username que queremos usar. En este caso, va a salir algo así. Así, aquí es importante tomar en cuenta de que no se deben poner espacios y las mayúsculas no sirven. Es decir, aunque los pones, no es que haces un alias particular diferente a uno con minúsculas. Simplemente, no hace falta usarlas. Ya cuando pongo el alias aquí, puede ser que exija un par de veces hasta que encuentre uno que realmente esté activo. Porque si el usuario que yo decido usar está usado, va a salir aquí en un error y tengo que seguir poniendo o letras o números hasta que me permite ya validar la nueva alias. Posteriormente, a poner el alias aquí, vamos a poner Guardar o Save para ya pasar a la lista de contactos. Aquí, regresando a esto, ya sale lo que es el alias, como puedes ver aquí. Y posteriormente, averiguando qué alias está aquí, ya puedo poner Close o Guardar. Es importante que la arroba que ves aquí es algo que pones Telegram. Telegram lo pone así para indicar que es un usuario de Telegram. Y así lo vas a compartir con los demás. Arroba y luego el usuario. Esa arroba no se pone cuando crees el usuario, sino más bien es algo que Telegram lo pone posteriormente. Ya después de cerrar, aquí vamos a regresar a esa parte. Y vamos a hacer clic en Búsqueda, poniendo la arroba primero y luego el usuario de la persona. Si por alguna razón ya tengo gente usando Telegram, van a salir como contactos ya preconfigurados en Telegram, lo que no tienes que buscarles. Pero si no se encuentran aquí, tienes que poner arroba y luego la alias o el usuario de la persona. Cuando ya teclees algunas letras del usuario, debe salir como Option. Y ya saliendo el contacto en sí, ya puedes hacer clic. Y aparte de ahí, ya puedes iniciar de chatear con la persona, igual que en Facebook Messenger o en WhatsApp. Y realmente no hay mucho más que tienes que hacer en relación a la instalación y la creación de alias para poder chatear. Ahora bien, ya viendo todo eso, vamos a pasar ahorita a lo que es el siguiente. Que es las ventajas de lo que es el uso de Telegram sobre otros sistemas de chat. Los más importantes son los siguientes. Primero, podemos tener hasta 5,000 personas en un grupo. La ventaja de esto es para empresas e instituciones que tienen un grupo enorme de personas con los cuales tienen que comunicarse. Porque si son nada más 250, que la mayoría de los grupos en otros sistemas de chat lo permiten, esto ya quita esa limitación y puedes comunicarse con toda una institución masiva. Aunque tenga muchísimas personas para asegurarse que reciban las notificaciones adecuadas. En lugar de tener que abrir muchísimos pequeños grupos. Luego, también tiene respaldo automático de todos sus mensajes. Si alguien se roba tu celular, puedes abrirlo en otro lugar y tienes todo, al contrario de otros sistemas. También puedes usarlo en cualquier aparato y no necesitas el celular después de activarlo la primera vez. Esto significa que puedes usarlo en PCs, laptops, tabletas, celulares y cualquier otro aparato que permite al usuario instalar Telegram. También, después de activarlo, no hace falta el celular, porque ya posteriormente, como ya mencioné, recibes los códigos de activación por medio de la aplicación en el diapositivo o el aparato anterior, en lugar de tener que ir directamente al celular otra vez. También una ventaja enorme es que puedes mandar cualquier archivo que tiene un tamaño de hasta 1.5 GB. Esto incluye películas, PDFs, Excel, Word, AutoCAD, lo que quieres. Y aunque no es que Telegram va a abrir el documento, pero puedes mandarlo y luego descargarlo en tu laptop, PC o celular para verlo. Pero esto ya quitando el límite que normalmente se encuentra en otros sistemas de chat, nos ayuda muchísimo en el trabajo, en el negocio. También puedes crear el alias, como ya hemos hecho. La ventaja de esto son dos. Primero, si pierdes tu número de celular o cambias tu número de celular, no tienes que avisar a tus clientes o contactos sobre nueva información. Sin más bien, siguen usando el mismo alias porque ya no está conectado directamente al celular. Y dos, si alguien dentro de Telegram te está molestando por alguna razón, puedes cambiar el alias la cantidad de veces que tú quieres, usando una alias nueva, incluso a cada 5 minutos, si fuera necesario, para asegurarse que no sea molestado por los demás. Entonces, esos dos ventajas son muy grandes en relación a otros sistemas. También puedes compartir un enlace de un grupo en lugar de añadir gente uno por uno. Sobre todo cuando tienes grupos grandes de hace 5,000 personas, simplemente no tenemos el tiempo para poder añadir más gente así uno por uno. Por lo que, compartir un enlace por otro medio, permite una manera automática o semi-automática en este caso, de añadir nuevas personas sin tener que hacerlo tú mismo. También puedes editar o eliminar cualquier mensaje en 48 horas. Eso significa que aunque mandaste algo de manera equivocada, tienes tiempo para arreglarlo, modificarlo, y asegurarse que no haya malos entendidos dentro de la gente con quien está comunicando. También no necesitas guardar nada en tu celular. Telegram no toma espacio en tu celular. Si no quieres guardar mensajes en tu celular, no tienes que hacerlo. Por lo tanto, el caché es mínimo o casi nada. Y por lo siguiente, Telegram no toma casi prácticamente nada espacio en tu celular. Y siempre puedes guardar cualquier cosa que has bajado si lo deseas. Por lo que, en este caso, también es de mayor ventaja. Porque, al contrario de otros sistemas de chat que a veces guardan cosas, en este caso, Telegram no hace eso. Tienes también mensajes que se autodestruyen. Si tienes información muy sensible, puedes garantizar que la persona, después de una cierta cantidad de tiempo, que puede ser hasta un día, de 30 segundos a un día, puede asegurarse que se pierda esta información, y te manda un aviso si te toman un screenshot de la pantalla. También tienes busca avanzada, incluso dentro de un chat particular, para encontrar cualquier tipo de documento o cualquier mensaje que has mandado. También hay otras ventajas que puedes ver tranquilamente poniendo pausa en este video para ya analizar a fondo cuáles son las ventajas reales de usar Telegram sobre otros sistemas de chat, sobre todo en el ambiente de negocio o las instituciones grandes. Espero que esto haya ayudado. Gracias. Gracias. Gracias.